La muerte como iniciación La muerte como iniciación La muerte como aventura La aventura de la vida, la aventura de la muerte El hombre ser relacional El hombre ser de encuentros Y al final una sínesis La recuperación esencial Y vital de la muerte Todos estos temas están pensados De manera que el conjunto de ellos Nos ayude a reflexionar Seriamente sobre lo que es La muerte humana Pero desde el punto de vista Asistencial por un lado De manera que conocer la muerte No es una filosofía No interesaría como filosofía Saber lo que es la muerte Sino como una evidencia o como una experiencia Que puede ser compartida Pero para esto hace falta que Esta noche nos entendamos bien La muerte como iniciación Si la mayoría de ustedes piensan Que las lecciones que estudiaremos aquí Les sirvan para acompañar A gente desahuciada O a gente sin futuro En esta vida Si no en la otra Con más interés Subrayaré una serie de temas Y puntos de vista Muy luminosos Que pueden ser Por eso digo que empiezo con La muerte como iniciación Primera afirmación La muerte no es nunca un término Lo expliqué el año pasado Si sobra un poco de tiempo Haremos diálogo Pero recuerden Que esto está explicado La muerte no es un término De hecho Para afirmar que la muerte Es un término Hay que salirse De toda religión de la tierra Esto es muy importante No hay ninguna religión Que se llame tal Y pretenda serlo Que enseñe que el hombre Termina en la muerte Sería por tanto interesante Que llegáramos a una conclusión Que sería más o menos la siguiente Todo aquel que es capaz De negar la vida después de la vida O la vida después de la muerte Se sale de la religión Es decir Por muy creyente que sea Una persona Que niega secuencias Después de la vida Por muy creyente que sea Es increíble No puede situarse En ninguna religión Porque todas las religiones Incluso las que hoy Han desaparecido Pero las cuales tenemos Rastros o residuos En la historia De las religiones Ninguna de las religiones Es de mortalidad Sino de inmortalidad Y ninguna de las religiones De la tierra En todo caso la nuestra De la cual hablaré Un poquito esta tarde Y mucho más otros días Ninguna religión de la tierra En todo caso la nuestra En negativo Ninguna religión de la tierra Enseña jamás Que uno pueda llegar A la divinidad Sino a través de iniciación Habremos de decir Lo que es iniciarse El cristianismo Para muchos cristianos No es una religión iniciática Es decir Muchos cristianos creen Que se puede ser cristiano Sin haber sido iniciado Lo cual es falso Pero muchos cristianos no creen Si el cristianismo es una religión De no iniciación Va contra toda la corriente religiosa De la humanidad Y además Si no es de iniciación Que niega la inmortalidad Quizá por esto Hay muchos cristianos Hoy Que dudan de la inmortalidad Los cristianos Yo no digo aquellos Hay muchos cristianos Cuando tienen un muerto en casa No tienen la verdad Que lo hayan de volver a ver O que el muerto siga No lo tienen la verdad Y se llaman cristianos Y aquí Como aparece ya poco a poco Un poco difuminado quizá El rostro de un fantasma Un fantasma Que tiene que ver Con la palabra Iniciación Y con la palabra Religión Pero la palabra religión Tal como la usaremos A lo largo del curso Debe ser dilucidada Hoy mismo Religión Significa relación con Dios Y los dioses son inmortales Uno no puede tener Una relación con Dios Sin que Dios mismo Se vierta todo en su vida Es decir Una religión con Dios Supone necesariamente La inmortalidad Del relacionado con Dios Se puede hacer más claro Si nos preguntaran Si preguntaran Tú eres creyente Y para ti ¿Qué significa ser creyente? Te crean un problema A lo mejor sí Porque por ejemplo Para decir que eres creyente Tendrías que decir Todo el credo Para mí ser creyente Significa creer en Dios Padre Todo poderoso En Jesucristo Su único Hijo Y se puede decir Con una sola palabra Que es ser creyente Tú eres creyente ¿Y qué significa para ti ser creyente? Pues que hay vida Después de la vida Nada más Muchas otras cosas Pero todas incluidas en esta Y al revés Ser creyente Puede significar Una serie de cosas Pero Si las cosas del ser creyente No están incluidas en Que yo sobrevivo a mi muerte Para que las quede A mí que me importa Que Dios exista O no exista Si yo al final Acabo el ser Qué curioso Que cuando hablamos de fe Si pensamos un poco Fácilmente damos el salto A la vida O a la negación de la vida Después de la muerte Para muchos El infierno cristiano Es un problema Y lo que da Que el infierno Es sobrevida Los condenados Si los hay Sobrevida Pero sin embargo Son un problema Porque uno dice Si yo creo en un Dios Que es capaz de meter En el infierno A mi abuelo Por los siglos De los siglos Sin solución Este Dios no me va Este Dios no te vale Solo porque es capaz de condenar Ahora si yo dijera Peor todavía Para mí un Dios Que se deleita creándonos Y al final nos mata Y nos deja en el olvido En el polvo De la muerte Para siempre Este Dios no me vale Es verdad Y parece que no hemos llegado A estas conclusiones De qué me vale Dios Si me muero al final De qué me vale Dios En la iglesia Y en los sacramentos Si al final me muero Que más me da a mí Que Dios sea uno O sean tres Si al final me muero Y vaya con el ser Poniendo verdad Todo termina En la muerte Si la muerte Es el final Y todo puede explicar Si la muerte No es terminal Como esto Es decir Las religiones de la tierra Nos dicen Que después de la muerte Hay vida Algunos paran aquí Por ejemplo Egipto Y por ejemplo Grecia La Grecia de los ópticos Para que después de la muerte Parece que hay vida Pero las religiones Más cercanas a nosotros Sobre todo La cristiana Y la naometana Y la judaica Las hermanas Ponen un punto más No solamente es que Después de la muerte Hay vida Eso lo dicen Muchas religiones Las nuestras dicen Después de la muerte Hay la vida La vida Con el artículo Determinado Y entonces ¿Qué es lo de antes De la vida? Pues es una preparación La llamamos vida Pero es una pre-vida O una iniciación Iniciación Hemos llegado Al día Espero que esto quede Sobre todo en un mundo De tantas confusiones Como hay hoy Si después de la muerte No hay vida Dios no me interesa En términos humanos De una forma más radical Si después de la muerte No hay vida Dios no existe Y posiblemente La afirmación Es de la ley Pero sepas que no la entendemos Es muy posible Que un Dios Que sea capaz De matar Después de la muerte No sea Dios No existe Pero si después de la muerte No hay vida Es que Dios La negación De la inmortalidad Conduce a la negación De Dios Ahora por esto Entenderemos que Pablo dice Si Cristo No ha resucitado Nuestra fe Es pan Si no hay resurrección La fe No sirve de nada O sea Nos podemos reír Totalmente A tartajadas De todos los dioses Del cielo Porque el cielo Está vacío Y los hombres No van a los cielos Insisto en la idea Porque Como diré ahora En la iniciación No queda más remedio Que entender las cosas Como son Para aquellos Que estén aquí Para preparar Los moribundos Quiero decir Desde ahora Que tengan mucho cuidado Y es que Aquel Que quiere dedicarse A acompañar A un desahuciado En los últimos pasos Y se prepara Para hacerlo Ahora aquí Para mañana actuar Se equivocará Porque esto Hace suponer Que uno puede Acompañar O acompañarse Pienso en cada uno Cada uno Cuando a mí Me digan Que me quedan Dos meses Soy capaz De acompañarme Por el camino Unido de la muerte O me abandono Yo Como se hace Y con el desespero Lo que yo quiero ser Y lo que desgraciadamente He de ser Se contraponen Y es un desastre Ahora la pregunta Si usted quiere Acompañarse En el camino De su muerte De una forma eficaz No pierde usted De vista Lo siguiente Y es que La vida Después de la muerte La vida Es preparada En esta Por tanto La única forma Que tengo yo De acompañarme Bien Hacia mi muerte Es vivir La vida entera Desde que nací Consciente de la muerte No duden Que dentro de Cien años O menos Será ridículo El curso Que vamos a dar A Cristo Porque si logramos Preparar Las generaciones Que nacen De cara a la muerte No como un desastre Sino como el principio De la vida La generación Que venga Ser absolutamente Diferente de nosotros Nosotros no estamos Preparados para morirnos Ni los cristianos Si quieren Porque como la muerte Es un castigo Lo dije el año pasado Como la muerte Es fruto del pecado Como Dios Se ensaña en la muerte Esta es la que hemos de hacer Es olvidar este punto negro Donde no está Dios Y vivir Como sea Y al final De ir a que realmente Prepararnos rápidamente En fin extremis Para ver como morir Toda esta situación Es totalmente irracia No se prepara Uno en dos días Para acompañar O para acompañarse En el camino de la muerte ¿Qué es pues iniciar? Lo digo con una afirmación Muy bonita Que a uno que suponga No se pongan tristes A uno que suponga Que mañana va al médico Y el médico Oye usted señora Usted tiene un cáncer Y además lo tiene usted Dos meses Algún médico lo dice así No se si es bueno De esta forma Pero Yo te pregunto A partir de ese momento En que tú sabes Que tus días Están contados Y que son pocos Dos meses ¿Qué sucede? De entrada Sucede una cosa Fundamental Que a lo mejor No lo has pensado Y es que A partir de ahora A partir de ahora Significa Esto lo han dicho ¿Eh? Tienes dos meses Podría haber sido Hace 50 años A partir de ahora Tú emprendes Un camino Que cada vez Se estrecha más Hacia lo esencial Eso es parte Muchos de los hombres Muy bonitos Tú venías por la vida Haciendo negocios Disfrutando Pegando botetales Todo Y hermano Sabías vivir sin ello Tenías un hijo Que no podías prescindir Tenías 4 millones Que no te bastaban Cada mes De momento te han dicho Te mueres Entonces se aprecha el camino Y vas pensando Enseguida Ese camino Me lleva A prescindir Cada día De más cosas Pronto No podré amar Y lo dejas Pronto No veré ya a mi marido Y lo dejas Pronto Es que apenas Podré hablar Pronto Es que la mano De tiempo Y ahora Te dejo un proceso Hombre pues Vas dejando ¿Qué cosas? Habías vivido 50 años Manejando 40 mil cosas Y de golpe Desde que te dijeron Que los días están contados Te das cuenta De que puedes abandonarlas Las vas dejando Por obligación Y además Nada menos Descubras en este momento Entendes un camino Que cada vez va Más hacia lo esencial Lo esencial Es lo imprescindible Y luego te dices Yo no creía que Sin caminar Pudiera vivir Y vivo sin caminar Porque llevo una semana En la cama Es que yo no sabía Que si mis nietos Pudiera sobrevivir Es que ya no me los enseñan Por mi Yo no pensaba jamás Que con una cucharadita De leche Pudiera vivir Y llevo una semana Tomando una cucharada De leche Para ti Es el camino Que va Hacia lo esencial Y encima Lo que te espera Es que me seguirán Cortando El luminito Todavía más Más Hacia todo Y viene la segunda Pregunta Hacia el encuentro De tu yo Que has tenido distraído A lo mejor a lo largo De toda la vida ¿Quién eres tú ahora? Como abarcas tantas cosas Pues a lo mejor Eres lo que abarcas Y puede suceder Muy bien Eso es importante Que además tú hables Diciendo Yo Y no seas tú Le entres a tu hijo Dijo Yo te mando Y lo que pasa Es que tu marido Te ha dicho Le has de decir A tu hijo Ese yo que gusta Ser de tu marido Dice Mañana que es domingo Yo voy a misa Si analizaras Serían Los curas Que te han educado El yo Te van a misa Lo vas a misa Porque te mandan Y a lo mejor Firmas una sentencia De muerte Y dices Yo el jue Pero en realidad Es la ley La que te obliga Vamos a ver Cuántos actos Has hecho A lo largo de la vida En que el yo Sea el tú No nos han dicho Mil veces No le podrías decir A esta persona Que Yo te digo Que tú No eres tú Te han dicho Que se lo digas Y cuando opinas Que Yo que sé Que la extrema derecha Es tan brutal Como dicen Yo digo Gracias a la derecha No tal Que a lo mejor Es la propaganda Que ha habido En el periódico Nada más Mira que yo Estás manejando Cuando has Dicho tú Yo Y has sido Yo Y de golpe Y de golpe Descubres Que muchas veces En la vida Muchísimas veces Casi siempre El yo Que manejamos No es el nuestro Es decir Que hemos ido Por la vida Mintiendo Decíamos que yo No era yo El yo No miente Cojamos a la mentira Cada vez que tú Has mentido No es el yo El yo Es sincero Y desnudo Es el que sabe A lo mejor Cuando sueñas O cuando estás drogado Sabe el yo Que vivo Sin tapo Es decir Que el yo No miente nunca Tú has dicho Alguna mentira Alguna vez Y al lugar Has dicho Yo lo sé Ese yo Si no es verdad Que lo sabes Ese yo Miente No es el tuyo Tu yo Desnudo Dice siempre La verdad Es decir Que cada vez Que has dicho Mentiras Diciendo yo Era yo El mentiroso Es decir Tu yo No funcionaba Pues a partir Del momento Que te has dicho Que tú vas Camino de la muerte No solamente El camino Se estrecha Hacia lo esencial Cada vez más Sino que cada vez más Aparece el yo Y cada vez más Eres más sincero Ustedes han tenido La suerte Como he tenido yo Tres o cuatro veces En la vida Primero cuando era más joven Pero ahora ya Con mis últimos profesores Que ya se van muriendo Han tenido usted La suerte en la vida De hacer una tertulia Con un señor De ochenta o noventa años Pero en plan serio Hablar de religión O de esperanzas De futuro O de política Sin más Aquí el señor De ochenta años Siempre tendernos Se sitúa Más allá Del bien y del mal Y te suelta A usted le pueden pillar No importa Si sabe que mañana Se muere Oye pero usted Como diga Esto es el obispo Oiga ¿Por qué le van a quitar La paga El retiro Como ira esto Del gobierno Si mañana Lo mueve De golpe Un hombre sincero Brutalmente sincero Y de golpe Cuando él dice Yo Es él Pero es cuando Es él Sentenciando las cosas Más allá De toda política Y de toda religión Estos hombres están A dos dedos De la muerte Todo el yo De ellos Se pone de pie Cuando se entiende ¿No? Pues cuando A ti te dice Te vas a morir En tres días Te ponen un camino Que lleva cada vez más Hacia lo esencial Desechando Lo que no interesa Y además Te ponen a ti Cada vez más Más allá de la vida Es decir En el yo Totalmente libre Y a ti no te importa Hablar Y decir ¿Sabes aquel jurado Que fue tanto tiempo Amigo mío? Como ya se te hace Muy mañana Pues te voy a decir Yo quién es Y lo va soltando Se había callado Toda la vida Dice Sí pero Lo quiero decir Antes de morir Ya lo creo Pero lo sé También puede estar mal A lo mejor Sabía esto no es el yo Pero si lo hace Por independencia Y porque lo hace Él sí Está bien Pero está Ustedes cuenta Lo que sucede Yo que durante 60 o 70 años He ido mintiendo Y toreando Las situaciones De golpe Como me faltan Tres días Y me recongo Y digo Yo cuánto más Me acerco a la muerte Más me acerco Hacia lo esencial Y más Aflora a mí Yo Que en toda mi vida Había estado Enterrado Diciéndome Si uno sabe esto Y lo va viendo Te das cuenta De que la muerte El proceso de morir Es un proceso Tan sumamente Interesante Que es muy posible Seguro que lo es Que es real Que es muy posible Que en una hora De estos cuatro días Que te quedan Sucedan más cosas Más esenciales Y más Yo Que todas Las que has pasado En todas Es interesantísimo No solamente Sorprendente Sobrecogedor El mundo Que se abre Ante uno Cuando uno Sabe que la muerte De aquí Se diría una primera cosa Tenemos derecho A mentir Ante aquel Que se va a morir La debemos de preguntar No digo sí o no Además La respuesta No tiene importancia Ahora Ni puede darse Si alguien Sabe que yo Me muero de verdad Y me quiero Me puede esconder La verdad Antes se decía Es que le debes Esconder la vida También es verdad Ya veremos Por donde van estas cosas Ahora estamos En lo de iniciación Con los datos Que tenemos Lo podemos entender Religiones de iniciación Significan Religiones Que exigen Para entrar en ellas Una iniciación Que la escribimos Para hacerse cristiano Hay una iniciación Que se llama el bautismo Sin bautismo No hay entración Es una iniciación Y larga Y fuerte Y San Pablo dice Además Que los que hemos sido Bautizados en Cristo Hemos sido bautizados En su muerte No sabía lo que decía Bueno Le soplaban de arriba No lo sabía Hoy sabemos En tiempos de San Pablo Estamos en tiempos Toda iniciación Es una iniciación En la muerte Un iniciado Está más allá De la muerte Ya lo está Un bautizado Está más allá De la muerte Ya lo está Habrá que explicarlo Ya lo está Entonces decía El que cree en mí No vomita Esto es poesía No, no, no Esto es real Lo que nos va a costar Durante el tiempo Yo tengo la vergüenza Que se supone Hablar a cristianos De que es real Que el que cree No muere Y tener que emplear Un curso entero Para decirlo Es que son pocos cristianos Es casi vergonzoso Si esto es la esencia Del cristianismo Si Dios no existe Si después de la muerte No hay vida No existe No, para que lo que eres Para que lo que eres No existe para nada Y que es iniciar La iniciación En las religiones Pre cristianas Que todavía duran Algunas y otras Al terminar Pero tenemos documentación Los que hayan estudiado Mitología Recuerdenlo La iniciación En toda religión Pre cristiana Y post cristiana también Porque se conoce más Significa Que hay una respuesta A la siguiente pregunta Existen los dioses O existe el cielo El cielo es el lugar De los dioses Si no hay dioses No hay cielo No es el cielo El que hacen los dioses Son los dioses Los que hacen el cielo O el Olimpo Da igual Los dioses Hacen el cielo Bueno, la pregunta es igual ¿Existen los dioses? ¿Existe el cielo? Si una respuesta Es afirmativa Supongamos que somos Paleolíticos Esto no tenemos Tanta documentación Algo a saber Supongamos ya Neolíticos Mesolíticos El hombre de hace Doscientos mil años ¿Hay cielo? Sí El neolítico Como nosotros preguntarán Enseguida Bueno, el neolítico Preguntará Nosotros a lo mejor No preguntaríamos ¿Hay cielo? Sí El hombre moderno Es capaz de ser tan animal Y cuando le han dicho ¿Hay cielo? Sí Eso jamás lo hará un primitivo Un primitivo O un hombre sin todo Si yo pregunto ¿Hay cielo? Tú me contestas Que sí Si yo soy hombre Preguntaré ¿Y cómo se llega a él? Hombre Ya está El hombre moderno Como duda de las cosas Es capaz de poner un punto Después de la respuesta ¿Hay cielo? Sí Punto Si no es para mí Ese cielo No me interesa Ya El primitivo Que es mucho más elemental Si hay cielo ¿Cómo se llega a él? Bueno Ya religión Pre-cristiana Contesta con tres preguntas Una es la primera Ciertamente Insisto en la pregunta Y la mantengo constantemente Para que no la perdamos de vista ¿Existen los dioses? ¿Hay cielo? Sí ¿Y cómo se va a ellos? Primera respuesta Muriéndose Los muertos Van al cielo Pero yo lo decimos Lo que todo cree Primera respuesta La muerte Es decir Hay un agujero Para pasar de esta tierra Al cielo Se llama la muerte Es un mitivo Que es muy listo El mitivo es nuestro abuelo Muy listo Y muy preguntón Sigue también ¿Y antes de la muerte no? Segunda respuesta Sí ¿Sí? ¿También se puede llegar a los dioses Antes de la muerte? Sí señor ¿Y esto cómo se hace? Bueno Hay gente especializada Son los brujos Los chamanes Y los curas Los curas ninguno Pero el tipo de las religiones Los chamanes Los brujos Por eso es el de don Carlos Por ejemplo Recuerden que hemos dicho ya dos cosas Para los del cielo Hay cielos ¿Y cómo se llegan? Mira la respuesta Con la muerte Muriéndose Se llegan ¿Y no? ¿Antes de la muerte no se puede? Sí Hay personas especiales Los brujos Son capaces de ir Y yo que no me he muerto Ni soy brujo No tengo En la tercera La verdad con la muerte Algunos brujos Saben el secreto Saben la puerta secreta Para llegar hasta los dioses Si ustedes lo piensan Estamos hablando de cosas Muy serias Muy actuales ¿Para qué le sirven a usted los curos? Oye Si el cura que te dice la misa Los domingos No te abre La trampita Para llegar al cielo Para que vas a misa Se supone que el cura Se supone Que muchos suponen Que el cura Sabe la trampa O la gajera Si vienes a misa todos los domingos Al final te abre Y de la puerta Y de la puerta Ahí empieza todo Así que se va con la muerte Van algunos iniciados Los chamanes Y no hay otra manera de llegar Yo no soy chamán No soy cura Ni me he muerto No hay una manera de llegar Sí Iniciándose La iniciación ¿Se puede llegar a ellos? Sí ¿De qué manera? De tres Muriéndose Haciéndose chamán O iniciándose Con lo cual Están diciendo Que todos los que no se han muerto Todos los que no son curas Que son muchos de ustedes Y todos los que no han sido iniciados No llegan nunca al cielo Estoy diciendo Y lo digo Desde hace doscientos mil años Suena a broma No es nada broma Es lo que ha creído La humanidad Desde que la conocemos Para atrás Hasta dónde podemos llegar Con las investigaciones Desde que la conocemos Es mucho más antiguo La humanidad Y la religiosidad humana Desde que la conocemos Toda la historia Los que no han sido Se han muerto os A las mismas